Sakamoto sin querer se termina enfrentando a Torres. Afortunadamente él no tenía intenciones de matarlo porque quiere esperar a que aumente su recompensa, pero igual quiere probar si vale la pena apostar por él. Al final le tocó a Sakamoto escapar, pero se llevó algo de lo que le dijo Torres, debe usar bien sus cartas y no confiar tanto en la suerte. Buenas buenas nakamas, llega el capítulo 180 de Sakamoto Days, donde veremos cómo es que Kindaka se va a zafar de la misión que le encargó Sakamoto. Mientras Sakamoto luchaba contra la orden, ¿qué hacían Shin y los demás? En una cancha de básquet, Kindaka está ahí, de pie, como sin hacer nada. Aparece Shin y trata de darle una patada, pero fácilmente lo esquiva. Luego Shin se lanza a darle puños, no le hace nada y es que el propósito no era darle, sino desamarrarle los zapatos. En lo que Kindaka nota que tiene los cordones sueltos, Heiske dispara, perfecto, tal como lo planeamos. O no, porque Kindaka se da cuenta. Deja el zapato en el suelo, salta y pum, le da una patada a Shin. Shin queda en la mira de Heiske y Heiske se pregunta dónde fue Kindaka. Kindaka está detrás de él y lo deja en el suelo junto a Shin. Tan lindo que es que es llegando a ver cómo está. No me subestimen, les dice Kindaka. Que hayan llegado a moverse así en tan poco tiempo, ¿tanto potencial tienen? Sakamoto los habrá entrenado. En todo caso, vamos otra vez, le dice Shin. Ese es su límite. Y Shin y Heiske tienen cara como de que ese no es su límite. ¿No me han escuchado? Hasta aquí llega su límite físico. ¿Qué dices? Se molesta Shin. Kindaka le pide no enfadarse. No es un insulto. No están aprovechando sus habilidades. Siendo honesto, esa fuerza física y ese talento son innatos. Pero solo con eso no podrán ni igualarme a mí, ni a Sakamoto, ni a la orden. Eso pone muy triste a Shin. Y Heiske trata de consolarlo. No hay necesidad de que lo digas tan directo, le reclama Kindaka. Se basan demasiado en Sakamoto, les dice Kindaka. Ustedes tienen sus propios talentos. Tú lo que tienes es que desarrollar ese superpoder. Y toma a Shin de la cabeza. Puedes leer la mente de las personas. Puedes ver el futuro con una fracción de segundo de antelación. Y reescribir el pensamiento del oponente en un instante. Si lo dice así, sí suena muy roto Shin. Justo ahora has tenido un montón de oportunidades para utilizar tus poderes. ¿Por qué no los utilizas mejor? Claro que intenté usarlos, le responde Shin. Solo que todo sucedía tan rápido que no pude encontrar el momento adecuado. Heiske le dice que todavía no los domina del todo. Ojalá tuviera un mentor con poderes psíquicos. Justo en un momento así. Hay alguien que se me viene a la mente. Le dice Kindaka. Kindaka, hablas de él. Eso dice Nagumo que se suma a la charla. En realidad en la federación también había un tipo con poderes sobrenaturales. Pero no era sicario. ¿No era sicario? Entonces, era una especie de adivino de la federación o algo así. Adivino. Suena sospechoso. Piensan Heiske y Shin. Pero no era un simple adivino. Su tasa de aciertos era del 100%. La federación tomaba el 80% de sus decisiones basadas en sus presagios. En el pasado hubo un grupo de asesinos que intentó matar al adivino, pero murieron el día anterior por una intoxicación con ostras. Incluso cuando camina por el frente de batalla, parece que ninguna bala lo toca. Shin pregunta si en serio existe alguien así. Y es que solo dice que él nunca ha comido ostras. Kindaka explica que solo un puñado de personas de la federación sabe de su existencia. Es alto secreto. No está bien que los sicarios dependan de la adivinación, ¿no? Shin, por supuesto, piensa que podría pedirle un consejo sobre cómo usar sus poderes y pregunta dónde está el adivino. Kindaka se ríe y Nagumo pregunta si quiere conocerlo. Luego, en el centro de soporte para sicarios de la federación, llegan Shin y Heiske. Buenos días, esto es el centro de soporte para sicarios. Háganos saber qué necesita. Como yo cuando atendía clientes. Shin dice que han venido a entregarse. Admitimos estar involucrados en varios incidentes. Esto... Como el ataque al museo por parte de Taro Sakamoto, dice Heiske. Por eso queremos entregarnos. Complementa a Shin. Los esposan de una vez y los llevan a juicio. Por haber sido cómplices y haber ayudado intencionalmente los numerosos incidentes causados por Taro Sakamoto, Shin, Asakura y Mashimo Heiske serán llevados a la prisión de la federación. Serán 10 años de condena. ¿Pero qué? ¿Qué hacen delincuentes tarados? Los va a visitar Lujo. Van a manchar la refutación de la tienda Sakamoto. ¿Qué le voy a decir a la señora hoy? ¿No estás exagerando un poco? Le dice Shin. Cálmate. No vamos a ir a prisión sin una razón. Retrocediendo un poco, Nagumo explica que el adivino está encerrado en la prisión porque ha fallado repetidamente en sus predicciones relacionadas con Slore. ¿Prisión? ¿La federación también tiene su propia prisión? Pregunta Heiske. Claro, es donde se recluyen los sicarios que han violado las normas. Shin pregunta si lo enviaron a prisión solo por fallar predicciones. Nagumo explica que sus predicciones nunca habían fallado hasta el momento y sospecharon que podría estar conspirando con Slore. ¿Y dónde está esa prisión? Pregunta Shin. En el subterráneo de un castillo. Prisión de la federación, ubicada en lo más profundo del sótano del castillo Kutabi, está dividida en tres niveles. Los sicarios más peligrosos se encuentran en los niveles más bajos. Por culpa de la mala seguridad, lo normal es que los sicarios menos hábiles sean asesinados en el primer día. De hecho, la mayoría de las personas que se encuentran allí mueren involucradas en conflictos internos, por lo que no hay registros de quienes hayan terminado su condena y salido con vida de allí. Perfecto, dice Shin. Ya me estaba cansando de un entrenamiento normal, así que tomaré esto también como una oportunidad para entrenar. Conoceré a ese adivino. Empieza la misión en la prisión. Shin parece emocionado y jes que bien asustado. Bueno, pues yo ya estoy libre, dice Kindaka. Nagumo le pregunta qué opina Sakamoto de eso. Es un secreto. El capítulo pasado me estaba preguntando si veríamos a Kindaka entrenar a los muchachines. Y pues sí, los entrenó. Algo me decía que le iba a buscar la forma de sacarles el cuerpo y le salió de perlas el asunto ese del adivino. Al final, Kindaka solo sirvió para conducir a Sakamoto y compañía con sus respectivos mentores. Y bueno, para que particularmente Shin y particularmente Heisuke entendieran el nivel en el que están. Aunque bueno, ya eran conscientes de eso. A ver qué se encuentran en la cárcel y si me parecía muy necesario que Shin entrenara sus poderes psíquicos. Porque, en serio, en serio, eso lo haría estar muy roto. Muchas gracias a los miembros del canal. Como siempre, la invitación haga que se unan. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.